¿De qué pasa? ¡Ah! ¡De quién es el cabrón! ¡Para ver! ¡Vencelo! ¿Y para rematarlo? ¿Y para rematarlo o qué? ¡Extracto de calzoncillo de camionero! ¡Aaah! 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 ¡Anda nomás porque tu tío ya lo voy a enfermar! ¡Aaah! 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 ¡No, perdón! ¡Se la quiere poner! ¡Se la quiere poner! ¡La vacuna, pues, vecina! ¡Hola, vecina! ¿No estará exagerando usted? ¿Usted cree que está exagerando, por supuesto? Ya. ¡Sobina, muestre la nalguita! ¡Se la quiere poner! ¡Se la quiere poner! ¡Se la quiere poner! ¡Se la quiere poner! ¡Aaah! ¡Se la quiere poner! ¡Se la quiere poner! ¡Se la quiere poner! ¡Se la quiere poner! ¡Aaah! ¡Se la quiere poner! ¡Se la quiere poner! ¡Sobina, muestre la nalguita! ¡Mil dólares! ¡Mil dólares! ¡Mil dólares! ¡Mil dólares! ¡No, no! ¡No! ¡Por favor, entiende! ¡Yo soy el hombre en la casa! ¡Una que grita, tú no grita, yo soy un mil! ¡No, no, no, no! ¡Avarte la vida! ¡No nos vamos a humillar! ¡La gente de Agua Dulce es honrada y limpia! ¡No!